Nos llega la información por parte de los bomberos municipales, se registra un ataque armado en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, esto en frente al paso a desnivel. Se conoce de forma preliminar que hay una persona herida, los bomberos municipales lo trasladan al Ix 719. Información de último minuto por parte de los bomberos municipales, repetimos, en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 4.5 se produce un ataque armado. Este kilómetro 4.5 tiene un paso a desnivel, entonces frente a este paso a desnivel se conoce de una persona herida luego de producirse este ataque armado. Esta persona ha sido trasladada al área de la Calzada San Juan, precisamente al Ix 719. Estaremos ya ultimando los detalles más adelante. Gracias por ver el video.